No hay dolor que me retenga No hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipse Y de tu lado me desvíe Hola, ¿qué tal? Estreo la canción de Nuestro amor será leyenda de Alejandro Sems Y antes de todo los invito al grupo de WhatsApp Y pues vamos a comenzar Esta canción la voy a tocar de corrido Y la voy a estar cantando Y pues si hay un adorno complicado Pues me voy a detener para explicárselos Realmente la canción no está muy complicada Vamos a iniciar Ahí va No hay doctor que me retenga No hay dolor que me detenga No hay planeta No hay planeta que me eclipse Y de tu lado Ok, aquí Que me eclipse Ok, en el planeta que me eclipse Adornamos Y de tu lado Ok, y de tu lado Aquí caemos así Y de tu lado Nada más Recorremos el si bemol Así Ok Y de tu lado Me desvío Me desvío Ok Y volvemos a entrar De clamor De clamor yo no dependo De la lago me desprendo No hay error que me resigne Volvemos Ni un porqué Ni un porqué Que me empecine Ok Aquí Y un error que me Aquí vamos a caer aquí en si No hay error que me resigne Regresamos a Acá a fa sostenido Volvemos Ni un porqué Que me empecine Ok Este ya lo habíamos hecho Precoro No hay rencor Que me dé frío Ok Iniciamos en si Mayor No hay rencor Que me dé frío Fa sostenido Mayor con bajo En Do sostenido Si bemol Menor No hay amor O es A ver Es mayor Perdón No hay amor Como este Mío Ok Caemos En re sostenido Menor Y regresamos Tan 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 Ok Caemos aquí en re menor Como este Mío Tan Tan Dos sostenido Mayor Y Tus acciones Te definen Ok Aquí Si mayor Tus acciones Te definen Aquí nos adornamos Aquí nos adornamos tantito Te definen Ok Nada más jugamos con estas dos notas Si Bemol Y si Ok Con el acorde completo Entonces con el acorde completo Te definen Te definen El destino es quien camine No hay temblor que me delate Ok Aquí Si mayor No hay temblor Que me delate Re sostenido menor Y ahora No hay distancia que esté lejos Aquí Do El Digo Sol sostenido mayor No hay distancia que esté Lejos Si mayor Y ahora Vendría lo que viene siendo El coro En el coro Pues vamos a ir descendiendo Hasta caer aquí A sol sostenido Ok Y regresamos a Do sostenido Ok Entonces Sería así Desde Lo voy a hacer lento Desde lejos Nos tenemos En el fuego Desde lejos Nos tenemos En los mares Desde lejos Yo te siento amor Ok Aquí Desde lejos Yo te siento amor Repetimos Repetimos Desde lejos Desde lejos Desde lejos Nos tenemos En los huesos Desde lejos Nuestros cuerpos Se hacen aire Desde lejos Yo te puedo amar Ok Ok Aquí Desde lejos Yo te puedo amar Ok Ahí va una vez más Desde lejos Desde lejos Desde lejos Yo te puedo amar Si 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 bemol mayor Ok Yo te puedo amar Y ahora Desde lejos Re sostenido menor Nuestro amor Do sostenido mayor Será leyenda Si mayor O Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Con bajo En si bemol Si Ok Fa sostenido mayor Fa sostenido Perdón Y ahora Desde lejos Hablará Desde 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 Que estamos Que estamos Será leyenda Ok Desde Desde lejos Nuestro amor Será leyenda Oh Desde Lejos Hablará Ok Desde lejos Hablará De este amor Que es leyenda Aquí De este amor Que es leyenda Subimos a do sostenido Y van a hablar Y Ok Un pequeño Una pequeña Armonía Ok Aquí en el bajeo Vamos a ir descendiendo Como haciendo El coro Hasta llegar A sol sostenido Ok Y aquí En la mano Derecha Vamos a hacer Lo siguiente Ok Y allá Con las manos Sería así Ok Esa sería La La mediación De la canción Y ahora No hay honor En esta guerra Ni en ninguna Ok Iniciemos igual Ok Fa sostenido mayor No hay honor En esta guerra Ni en ninguna Ni favor Que la merezca Ok Aquí un pequeño Adorno Ni favor Que la merezca Ok No hay No hay un frío Que Me Brío Ok Caemos en En sí No hay un No hay un fin Que me Debrío Tocamos Sol sostenido Mayor Y regresamos No hay bufón Que me Divierta Ok Y volvemos A A otra vez Al verso Si eres fe Yo me Convierto Tu existencia Me da Aliento Si lo habíamos Listo Te lo digo Convencido Y ahora No hay amor Como este El mío Ok Y aquí Te lo digo Convencido Sol sostenido Menor No hay amor Como este El mío Y ahora Y eso Siento Más o Menos Aquí Iniciamos Así Fa sostenido Mayor Con bajo En la Sostenido Y eso Siento Más o Menos Y ahora Y es por eso Y es por eso Mismo Muero Ok Y por eso Mismo Que vemos aquí Si bemol Miren el bajo Y por eso Mismo Re Y ahora Muero Dime si No merecemos Fa sostenido Mayor Dar la vida En intentar Ok Dar la vida En intentar Si He de Amarte Desde Lejos Y ahora Aquí Ojo Quiero Hacerlo Hasta El final Ok Si He de Amarte Desde Lejos Quiero Quiero Hacerlo Hasta El Final Final Y Entramos Al coro Desde Lejos Yo te Quiero Con el Fuego Desde Lejos Yo te Tengo Con los Maros Desde Lejos Yo te Siento Amor Desde Lejos Nos Tenemos En Los Huesos Desde Lejos Nuestros Cuerpos Hacen Aria Desde Lejos Yo te Puedo Hablar Desde Lejos Nuestro Amor Será Leyenda Desde Lejos Hablar Que Este Amor Será Leyenda Aquí Arpegiamos Do Sostenido Mayor Partiendo Desde Abajo Hacia Arriba Y Ahora Y Tú Te Vas Bás Básicamente Vamos a estar jugando con estos acordes Música Música Gracias por ver el video. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos hasta el próximo video.